No hay nada, mi vida, como tu cuerpo Será el amor quien me despierta porque contigo no duermo No soy nada en tu vida si no te queda el recuerdo De haber cambiado la mía de afuera pa' dentro con solo un beso No quiero ser uno más Igual a esos que te engañan y lo sabes Los que te ignoran si te ven con alguien más Sigo asomado A tu lado, amiguito y es todo Si te acercas te hago el coro No quiero ser uno más ¿Cuántos sabores conocen tus labios? No quiero ser uno más Dejas tu huella y como si yo fuera arena Que quemas, despegas Apenas el tacto comienza su acto Que bien vuelas No quiero ser uno más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!